Y vuelve a la lluvia de nuestro reto y a su juicio Todo el roso en blues y a cara de sábado Todo el roso en blues y a cara de sábado Todo el roso en blues y a cara de sábado Todo el roso en blues y a cara de sábado Y si ha siempre bisogno de un bello que es para el amor Y cuando la he cercado La luz y a cara de sábado Todo el roso en blues y a cara de sábado Todo el roso en blues y a cara de sábado Todo el roso en blues y a cara de sábado Todo el roso en blues y a cara de sábado